Saludos a todos, seguimos con el manga de excelencia llamado Hunter x Hunter, capítulo 403 Todo inicia en el ministerio de justicia del nivel 2 Lo primero que vemos aquí es a Balsamico pasando por el nivel de seguridad Él se siente confiado, piensa que ninguno de los aliados del príncipe Huckleburg se encuentra presente Pues si se encontraría en presente, este se encontraría en peligro La intención de Balsamico es aplicar esa sustancia química, la cual puede acabar con el príncipe Huckleburg Esto lo quiere aplicar justo en el momento cuando lo estén interrogando Él asegura que su muerte es 100% segura Lamentablemente para él, al parecer ha caído en una trampa Pues se encuentra con uno de sus compañeros Ya anteriormente este soldado había sido víctima del príncipe Huckleburg Él se había comunicado con el príncipe Benjamin por radio Lo último que se supo de él es que se encontraba en peligro y dio un grito de muerte Al parecer Balsamico 50 aterrado Él aseguraba que Huckleburg no tendría por qué tener guardias personales aquí Porque eso ayudaría a utilizar su habilidad Al parecer este guardia ya está siendo controlado por Huckleburg Lentamente mueve sus manos Utilizando el lenguaje de señas De esta forma avisa a las personas que se encuentran delante de ellos Y así dar aviso a Huckleburg De esta manera se siente una obra terrorífica El príncipe apunta en línea recta Calcula la distancia Y dispara Mientras tanto en la habitación 1171 Tenemos al príncipe Benjamin preocupado Al parecer el juicio se ha aplazado Esto lo preocupa demasiado porque en sí Balsamico ya debería haber acabado con el príncipe Algo que empieza a analizar el príncipe Es que ellos tenían en cuenta de que solamente Huckleburg Se encontraría solo y de esa manera no podría aplicar su habilidad Era el plan perfecto También se le informa al príncipe Benjamin Que Huckleburg se encuentra un poco mal de salud Y que se encuentra descansando También nos mencionan que algunos de los partidarios de Huckleburg Estaban junto con él para ayudarlo De esta manera el príncipe deduce que Esos partidarios ayudaron a activar la habilidad Nen del príncipe Y gracias a ellos atacó a Balsamico En plena llamada Balsamico trata de conversar con el príncipe El príncipe acepta esto Pero aún está dudando con respecto a él Él asegura que ha sido poseído por la habilidad del príncipe Huckleburg Pero aún así el príncipe Benjamin Hablará con Balsamico a pesar de sus sospechas Balsamico le dice al príncipe que la misión aún no está completa Hubo algunos problemas por parte de Huckleburg Y justamente por eso habían pospuesto el juicio También le menciona que a él le dispararán una flecha Nen Pero este falló Y Huckleburg perdió el sentido en el acto Y que es probable que la tensión viniera de intentar activar su habilidad una y otra vez De forma seguida Pues como verán Utilizó esta habilidad con ciertos partidarios Y no con sus soldados como lo hizo anteriormente Puede que esto le haya pasado factura A pesar de esto el príncipe Benjamin deduce que Huckleburg está fingiendo con respecto a esa enfermedad El príncipe Benjamin dice Ya veo Así que en otras palabras el juicio no seguirá de momento ¿Verdad? Luego de esto el príncipe le dice a Balsamico Si regresas sin terminar con tu misión lo consideraré como un golpe de estado Tomando en colusión con Huckleburg Emitiré una orden especial en ley marcial Y los purgaré a todos Al escuchar esto Balsamico le dice a Benjamin No, pero esta es nuestra oportunidad Me gustaría tener su permiso para reunirme con Huckleburg Supongo que sus partidarios estarán en la enfermedad con él ¿Le parece bien? Y a pesar de todo esto El príncipe Benjamin sigue dudando de él Luego este le responde Todas las decisiones sobre el terreno dependen de ti Lo único que importa es el resultado Al escuchar esto Balsamico Él dice Por supuesto príncipe No se preocupe Sé que no puede confiar en mí A raíz de lo que sabemos de la habilidad del príncipe Huckleburg No volveré hasta que mi misión se ejecute perfectamente Por favor informe a mis subordinados de esto El príncipe duda y duda No sabe si está diciendo la verdad o no No sabe si está manipulado o no Luego de esto el príncipe Benjamin Avisa a sus soldados que estén en alerta máxima Que es muy peligroso salir de la habitación Y si es necesario Promulgará de inmediatamente la ley marcial especial Luego de esto uno de sus guardias le dice Que el miembro de la oficina de justicia Y la príncipe Fugetsu Están presentes y desean entregarle algo personalmente Mientras tanto En la habitación número 1 Se escucha un teléfono Hay una persona que dice Te quiero mucho Te apoyaré hasta el final Es una pena que no pueda verte en el banquete Pero Estoy muy orgullosa de ti Huckleburg Mi querido pequeñín Mientras tanto En la habitación del príncipe Benjamin Este le da la carta que le está dando Fugetsu Según la carta Esta nos informa que el príncipe Huckleburg Vendría a ser su hermano Porque este es hijo de la primera reina también También se menciona una teoría Que dice que Este fue entregado a la segunda reina Para disimular que no es hijo de la primera reina Para evitar que el príncipe Benjamin Lo asesinara Hay cosas que solo los muertos pueden hacer Y aún más que decir Por favor Cuida de Fugetsu Atentamente Cacho Algo más que le preocupa a Benjamin Es que si realmente la primera reina Es la madre de Huckleburg Esta le podría ayudar Con sus subordinados Para que de esta manera Él siempre esté utilizando su habilidad A pesar de ver Leído la carta de Cacho Este aún sigue dudando Y no le cree mucho Porque no cree que tenga la capacidad De investigar de manera individual Algo que él fácilmente Con su equipo técnico Podría averiguar Luego en el siguiente panel Se nos muestra Segundo príncipe Al tercer príncipe A Taiton Y su beba Deduzco que han recibido El mismo mensaje que Benjamin Por las mismas caras Que ponen de asombro Luego en otra habitación Tenemos a Zenfitsu A Cacho Discutiendo sobre el hecho De que el cuarto príncipe Y el tercero príncipe Se negaron a recibir dichas cartas Ellos comentan De que el cuarto príncipe Solamente dijo Solo tírala al suelo En situ eso es un plan Por parte de ellos Porque en sí Lo que quieren Es distraerlos De esta manera Podrían considerar a Fugetsu Como un centro de información Luego de esto Zenfitsu nos dice Que gracias a Bacho Fugetsu puede descansar Tranquilamente de momento Ahora lo más importante Es completar con la misión Mientras tanto En la habitación 1114 Kurapika y la vida Tienen una breve conversación Con respecto a la guerra de sucesión Este le dice Que es imposible escapar Pues si lo hacen Serían condenados a muerte Desde hace mucho tiempo Ya la vaina había aceptado esto Que no se podía escapar de acá Pero aún así Kurapika se niega a vendirse Él dice que aún hay esperanzas Mientras tanto En la habitación Del príncipe Sanlei Este observa sus monedas Él comenta Que tiene 7 monedas En la actualidad Pues las demás La entregó a diferentes personas El detalle acá Es que una de las 7 monedas Que el príncipe tiene Cambió de número De 1 a 10 El príncipe pide Las opiniones de sus guardias Con respecto a lo que está pasando Con sus monedas Pero las respuestas Que éste recibe Por parte de sus guardias No lo convencen Por completo Pues ellos desconocen Lo que es La habilidad Nen Al no saber Qué opinar Con respecto a su habilidad Él solicita La presencia De Kurapika Llámenlo Dice él Mientras tanto En otro lugar Kaisaru y Esteña Tienen una conversación Con respecto al Noveno príncipe Pues últimamente Han habido muchos desmayos E incluido el mismo príncipe Lo curioso aquí Es que uno de los miembros Del departamento De justicia También se desmayó Pero en un lugar Diferente Esto llama la atención De Kaisaru Con respecto a lo que está Haciendo el príncipe No sabe Cuáles son sus planes Y qué es lo que pretende Pues algo que le conviene Es interrogar A esta persona Quien es miembro Del departamento De justicia Luego de la habitación De interrogatorios Este empieza A interrogar A esta persona Llamada Wobber Kaisaru le dice Que por favor Sea lo más honesto Posible Pues mientras Él sea un miembro Del departamento De justicia Estará a salvo Luego de escuchar esto Esta persona Le muestra su mano En la cual Se ve Una pluma Según lo que nos Comienza a él Pues esta pluma Es una marca Que le dio el príncipe Luego de esto Nos dice algo curioso Él menciona Que el príncipe Hakenburg Morirá pronto Mientras tanto En la habitación Del príncipe Benjamin Este recibe Una llamada Por parte De Balsamico Este le menciona Al príncipe La misión Ya se ejecutó No hay nada Que temer Le informaré De los resultados Definitivos Antes de que termine La noche Tal como estaba Programado Lo interesante Acá Es que el príncipe No sabe Que Balsamico Está siendo Controlado Por el príncipe Justo en esos momentos Kaisaru Va a visitar Al príncipe Hakenburg Supuestamente Él está muriendo Por una enfermedad Mientras tanto La reina Oito Y Kurapika Tienen una conversación Con respecto A estas cartas 1 Las cartas De los primeros De mayor rango Revelan Las fealdades Y crímenes De cada uno El miedo A que los príncipes De menor rango Se enteren De estos secretos Podría acelerar Su rivalidad Pues esto Ayudaría A frenar Un poco La guerra De sucesión Esto generaría Algún tipo De contacto Con el primer príncipe Para de alguna manera Poder negociar Y hacer que esto No sea público Luego de esto Se nos muestra Un escenario Donde Kurapika Y la reina Se dirigen A la habitación 1003 Y así Acaba el capítulo Muchos misterios Por resolver ¿El príncipe Benjamin Será víctima De Hakenburg? ¿Las curiosas Monedas Del príncipe Sanlei ¿Qué están ocultando? ¿Algo bueno O algo malo? ¿La misión De Zenfitsu Y Kacho ¿Será un éxito O un fracaso? Para más información Recuerda que puedes Seguir nuestro canal Activando la campanita Y suscribirte Para más contenido Recuerda dejar Su valioso like Eso ayuda un montón Al canal Saludos a Rodrigo Fuente Alba Como candidato A cazador Bueno amigos Eso es todo por hoy Hasta la próxima Chuchu